Es con los ratos que ven felicidad en tus tiempos Pero cuando hay mucho frío, ¿cómo hacer para trotar con este atuendo? Bueno, si supieras que hubo una vez una persona que me dijo Epa, mira, ¿cómo haces tú? Porque en el maratón de Nueva York llegamos hasta 4 grados Y yo tranquila, le digo, no es que yo cuando quiero... Yo tengo calor cuando quiero tener calor Y frío cuando quiero tener frío Porque en Maracaibo yo he corrido a 40 grados de temperatura A un 77% de humedad Y a la velocidad del tiempo en el puente de 30 kilómetros por hora Y eso lo soporté A mí me dijo un amigo Si tú soportaste la media maratón de Maracaibo El de Nueva York es un paseo para ti Bueno, y así sea los extremos Así sea los extremos ¿Ha sido el de Maracaibo más difícil de soportar? ¿O has tenido otra carrera más difícil por el clima? Bueno, te voy a decir Yo hice el 7 de julio de este año Hice un desafío Un fondo Porque me estoy preparando para la carrera Hice un fondo de 30 kilómetros Ha sido una carrera difícil por la subida del... Ya venía como 25 kilómetros ya avanzando Aquí en la subida de José Gregorio Esa carrera... Está la salida de Barquisimel Exactamente Y fue porque yo quería hacer esa para probar Para estar segura de cómo estaba Y bueno, lo logré Fue difícil, pero lo logré Irene, hablabas que comenzaste en el mundo de las carreras a los 60 años Y a todas te mantienes muy bien ¿Tienes alguna dieta establecida? ¿Cómo cuidas tu salud para poder estar óptima en cuanto a estas carreras? Bueno, es que mi salud en realidad no la he cuidado desde ahora La he cuidado siempre Mi cutis, yo nací a orillas del lago de Maracaibo Me bañaba en la sombrita de las palmeras para que no me diera el sol Y sí, mi alimentación es especial Por lo menos lo que sí A mí una vez me hice el estudio de masa corporal Y el médico que me lo hizo me dijo que qué comía yo Porque a mi edad nadie sacaba esos resultados Bueno, lo que yo más consumo Que no dejo de consumir es la avena La avena para mí es muy importante Y el yogur El yogur descremado Y que lo hago yo pues Sin aditivos químicos ¿Lo haces usted mismo? Y el colágeno Yo aprendí a hacer el colágeno Porque eso es muy importante Mira, yo nunca he tenido una lesión Ni nunca después que termino de correr Me quedan dolores ni me quedan nada Yo quedo como si no hubiera corrido Un calambre Nunca he tenido Nunca, nunca, nunca A pesar de haber comenzado Tan avanzada de edad ¿Qué dicen tus dos hijas? Bueno, te voy a decir Cuando yo decidí correr la primera La media maratón de Maracaibo Que me decían Si es un suicidio Te vas a morir Esto, lo otro Una amiga de mi hija mayor No me quiso entrenar Y yo llegué a la casa Y le dije Mira, ya me conseguí un entrenador ¿Quién es? El libro Dale, Mar O sea, fueron las dos personas Las únicas que me apoyaron A que hiciera esa carrera Fueron ellas dos Nunca pusieron un pero Nunca pusieron un pero Lorena, la mayor Yo era en el de Nueva York Tenía un poco de miedo Porque dice Si a mi mamá le da algo Ella no sabe inglés Y yo, tranquila A mí no me va a pasar nada O sea, ya eso está superado Pero nunca pusieron un pero Y al contrario Por lo menos ellas me ayudan mucho El material que nos envió Nuestra compañera Alexandra Peña Ajá La chuleta que tengo aquí La chuleta Me llama la atención que Usan una interrogante Como parte de lo que es la campaña Que están realizando Para el próximo maratón En el cual vas Que es Que si se ha escuchado alguna vez Que la vida culmina A los 60 ¿Cuál es la respuesta A esa interrogante? Bueno ¿Culmina o no culmina los 60? Bueno Yo soy un ejemplo No culmina Yo creo que yo comencé No la juventud Porque la juventud Eso Olvídate que eso no vuelve Pero sí Una oportunidad nueva Con otra edad Yo estaba cansada De escuchar Que la gente me dijera Mira A los 60 años Te tienes que retirar Y esperar Que el tiempo Bueno Lo que te queda Y dije No, pero si todavía Yo tengo vida Y tengo ganas de seguir ¿Por qué? Por eso es que yo sí Reafirmo que la vida No termina A los 60 años Y has utilizado Tu imagen Para contagiar A esas personas De tercera edad Y mostrarle Tu ejemplo Para que vean Que la vida No se acaba allí A los 60 años Y todavía puede continuar Depende de la fortaleza Y los ánimos Que tenga cada persona Bueno Aunque no Fíjate Sí, sí he contagiado Pero Más que todo jóvenes Aunque tú no lo crees Los jóvenes Me respetan Sienten O sea Y dicen Yo quiero llegar A su edad Como está usted Sí Sí ha habido personas De 40 De 30 años Pero De mi edad De 60 No todavía O sea Que se haya acercado A mí No me he conseguido A nadie Piense Yo Subí una foto Con ella En el Instagram Y bueno Varias personas Escribían Entre los comentarios Yo quiero ser como usted La doctora Consuelo Nos escribió No me voy a apelar El programa Porque ella es una mujer Que inspira Es una mujer inspiradora Y Si lo ves así Si lo sientes así Iraida Sí es que Ese era mi objetivo Ese fue una de mis metas O sea Que las personas Me vieran Y que si se podía Porque La tercera edad Que dicen Tercer de oro De oro No tiene nada Para mí De oro No tiene nada Y lo estoy demostrando Quedarse en la casa Iraida Pino El mejor conocida Como Maravilla Running Nos acompaña La tarde de hoy Hacemos una pausa Y regresamos Con más de su historia En Diálogo Abierto La rica La rica La rica